Sigan votando por mí, como quiera llevamos la delantera, no le bajen, Pancho dice Ward, yo me voy a ganar eso, ya dije, ya, no importa quien esté, yo me lo gano, sigan votando por mí, G. En el mar de Cancún, sintiendo las olas, después de unos buenos tragos nos desvestimos a solas, tus padres no me quieren, en cambio tú a mí me adoras, diles que no se me preocupen cuando te robo altas horas, mientras más me devoras.